Mexicanos Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano gritaban gobernadora Alejandra del Moral en punto de las 6 de la tarde cuando no se tenía computado ni siquiera el 1% de los votos de la elección en el Estado de México. Lo que resultó interesante, mexicanos, es que después cuando se dieron a conocer los primeros resultados en donde la ventaja de la maestra Delfina era bastante evidente Alejandra del Moral no tuvo más remedio que dar un discurso y decir que aceptaba su derrota. Mientras tanto Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano volaron de inmediato hasta Coahuila para celebrar al gran ganador Manolo Jiménez, dejando así sola Alejandra del Moral. Vaya líderes, una vez que el barco se hundió, las ratas salieron huyendo. Comentarios.